Bueno, pues muy buenas tardes, de nuevo una disculpa por la espera, por estos problemas técnicos e igualmente a quienes están siguiendo la transmisión por el retraso en iniciar, pero ya estamos listos. Y pues a nombre de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba y de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca, quiero darles la bienvenida a esta charla que está vinculada con la exposición que actualmente tenemos aquí en el Centro Cultural San Pablo, que se titula De los Acuahuitl a los Yagay. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar acerca de este pequeño palito. Y pues de pronto lo primero que uno podría preguntarse si no los conoce tanto, es si se justifica que se haga una investigación que de hecho ha llevado varios meses, una exposición y hasta una charla, pues para un objeto relativamente sencillo como es estos palitos, que inclusive en algún momento llegan a ser hasta desechables, después de un tiempo hay quien ya los desecha. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, o para intentar una respuesta a esa pregunta, creo que un buen punto de arranque es comentar o mencionar que este objeto está vinculado a las bebidas tradicionales de cacao mesoamericanas. Y este elemento, las bebidas de cacao mesoamericanas, pues son un conjunto de desarrollos que tienen alrededor de 4 mil años de antigüedad. Acá lo ejemplifico con algunas vasijas de la cultura olmeca, hace precisamente unos, más o menos de 1800 a.C. Teotihuacana, en el caso de la que está a la derecha, Maya, y pues ya llegando al posclásico, digamos ya llegando casi a la época de la conquista, pues ese codice mixteco. Esta es una trayectoria que, bueno, en el caso, es bueno mencionarlo, que el cacao como especie, pues es originario de Sudamérica. Pero en Mesoamérica es donde sucedieron dos cosas, donde se aprovechó, digamos, se puso más atención a la semilla y a su uso para preparar bebidas con la semilla tostada. Y la otra cuestión es que en Mesoamérica se combinó de manera más consistente, aunque también puede haber pasado en Sudamérica, no conozco tanto, pero en Mesoamérica las bebidas prácticamente en su totalidad son bebidas de cacao y maíz. Entonces, eso es la particularidad de estos desarrollos que se han dado en Mesoamérica, en lo que hoy es México y Centroamérica, o parte de México. Y bueno, estas tradiciones, precisamente porque son tan importantes, hay quien dice que, o he escuchado esta forma de considerarlo, que el cacao a nivel simbólico, era el segundo grano en importancia después del maíz. No en términos alimenticios, pero sí en términos de su valor simbólico, de su valor ceremonial. Era, en todo caso, más allá del primer o segundo lugar, pues era, y ha sido y sigue siendo muy importante. Entonces, como elemento tan importante de las civilizaciones mesoamericanas, pues ha sido ampliamente estudiado. Tanto desde el punto de vista de los vestigios químicos que permanecen en las vasijas, que es justamente lo que se ha estudiado en el caso de, por ejemplo, de San Lorenzo o Tenochtitlan, en lo que hoy es el estado de Veracruz, como a nivel de la planta misma, las especies, su representación, el comercio, los tributos, la parte ceremonial, la parte simbólica, las recetas, las formas de prepararlo, la parte de la lingüística. Todos estos aspectos en relación al cacao han sido ampliamente estudiados. Y habiendo sido ampliamente estudiados, también han sido publicados. Hay muchos libros, artículos, todo tipo de formas en que tiene estas investigaciones salida al público, pues son bastante abundantes. Ahí pueden ver algunos ejemplos, desde uno que es de 1936, ese de Amashokoatl, hasta algunos muy, muy recientes, como el que ven hasta la derecha. Bueno, en estas publicaciones, uno de los temas que se ha abordado es el de los, entre muchos otros, como comentaba, son muchos los aspectos estudiados, tiene que ver con los utensilios vinculados a las bebidas de cacao. Si vamos a estas publicaciones, vamos a encontrar, por ejemplo, mucha atención puesta en lo que son las vasijas mayas, que tenían inscripciones en donde de pronto se decía incluso de quién era ese vaso o esa vasija y qué era lo que bebía ahí. Así de precisos de pronto son esas inscripciones y han recibido bastante atención. Lo mismo que, por ejemplo, estas, como la que ven ahí al lado, que son vasijas de asa vertedera, que se supone, se ha estudiado, que era especialmente para estas bebidas de cacao. Entonces, son ejemplos de estos utensilios, pero sucede algo bastante peculiar y no es nada más con el tema de los utensilios. Llegado al punto, digamos, de la inflexión que supuso la conquista, el cambio o las transformaciones que supuso la conquista, en las investigaciones la atención se ha ido mucho más a lo que es la trayectoria de las bebidas de cacao desde la dinámica relacionada con Europa. Pues un muy buen ejemplo es el chocolate, que es una bebida que fue adoptada en Europa, incluyendo el tema de los utensilios. Ya recientemente, en años recientes, ya se ha empezado a poner más atención en qué continuó pasando en Mesoamérica, en lo que hoy es México, a partir de la conquista, pero en general ha sido menor la atención. Y por eso, o como a raíz de eso, podemos de pronto conocer más sobre las mancerinas, que son esas tazas que se ponían en un platito, que se utilizaban en el siglo XVII y XVIII, o sobre los molinillos, o sobre estos cocos chocolateros que ven ahí, engastados en plata, que son ya objetos híbridos, podríamos decir, de tradición híbrida. Pero, en esas mismas publicaciones, vamos a encontrar relativamente poca información acerca justamente de estos palitos que hoy nos tienen aquí platicando. Si acaso, encontraremos de pronto alguna mención a que se utilizan acá en el Valle de Oaxaca para el chocolate atole, en estas publicaciones, o quizás encontraremos alguna mención a que de pronto aparecen en el Códice Florentino, pero no mucho más que eso, o sea, parecería que son algo, daría la impresión de que son algo o muy regional, o muy remoto en el tiempo, como para considerarlos un objeto de estudio. Entonces, pues, un poquito el objetivo de esta investigación y de esta charla, y de todo lo que estamos haciendo en relación a este tema, pues, es como reflexionar sobre si estos palitos también tendrían que ser considerados parte de las tradiciones mesoamericanas relacionadas con las bebidas de cacao y maíz. Y aquí viene al caso hacer una aclaración, porque aún en estudios bastante bien, bastante serios, bastante bien documentados y construidos en lo demás, aún en ese tipo de estudios se llega a caer, por ejemplo, en la confusión de que este palito es lo mismo que un molinillo. Entonces, vale la pena también iniciar aclarando que su función y su forma son distintos. Ahí pueden ver con este ejemplo del mercado de Tlacolula, donde está Ireisy, a quien van a conocer a través del video, que vamos a presentar más tarde. Primero, generando la espuma con el molinillo. El molinillo es para generar espuma. Y se utiliza sobre todo con lo que es el conjunto de la preparación. En cambio, este utensilio, que le podemos llamar provisionalmente alcahuete o meneador, ya vamos a hablar de los nombres, se utiliza con la porción individual, con lo que se le sirve a cada persona. La única excepción que yo conozco de cuando el molinillo se utiliza en una porción individual, es en el pozontle o en el pozonque, donde la espuma se genera directamente en la jícara que nos vamos a beber. Pero por lo demás, el molinillo es para el conjunto de la preparación. Y además, este utensilio del que estamos hablando, nunca se utiliza para generar espuma. Yo nunca lo he visto usado para generar espuma. Se utiliza para mezclar la espuma con el atole, por ejemplo. Se utiliza para llevar la espuma a la boca. Se utiliza para agitar, de pronto, partículas sólidas que pueda haber en algunas bebidas. Pero incluso por el tamaño y la forma de la jícara, nunca verán que alguien se pone a hacer espuma. Porque además, la espuma en estas bebidas ya lleva algunos ingredientes, plantas sobre todo, que la vuelven muy abundante y duradera. Entonces, no hace falta generar espuma. Entonces, esa es la distinción principal entre un molinillo y un utensilio, como estos que estamos aquí platicando. Bueno, pues vamos a mencionar esto en relación, aquí pueden ver que son bebidas complejas. Estos utensilios se utilizan con bebidas que llevan cacao y maíz, pero además ingredientes que dan sabor, que dan color, y que generan en la mayoría de los casos una espuma especialmente abundante. Y también son bebidas compuestas en su mayoría, en el sentido de que tienen más de un estado de la materia. O sea, por ejemplo, pueden ser líquidas con algún elemento sólido o parcialmente sólido. O pueden ser líquido al que se agrega espuma, preparada por separado. Entonces, es cuando se vuelven necesarios o es por ello que son necesarios este tipo de utensilios. No tendría sentido usarlos, por ejemplo, en el chocolate, porque el chocolate es principalmente una bebida líquida, a la que tiene una pequeñita capa de espuma, o con el champurrado, que son bebidas que no tienen más que una consistencia. Son homogéneas en ese sentido. Bueno, pues para hablar de estos utensilios vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a platicar de cuáles serían las, la información más antigua que conocemos acerca de estos utensilios. Y un buen punto de arranque es esta enciclopedia, el Códice Florentino, cuya versión final fue terminada en 1577, que está organizado en 12 libros, pero es muy importante mencionar que está organizado con textos en náhuatl, en castellano, originalmente en náhuatl, traducidos al castellano, y también con un conjunto muy amplio de pinturas o dibujos. Son casi 2.500. Es un libro híbrido, en cuanto a que tiene aspectos de la tradición europea, de la manera de hacer un libro, de concebir un libro, pero también de la manera indígena de entenderlo y de hacer un libro, y la información igualmente. Recientemente acaba de ser digitalizado, apenas hace unos días, anunciaron una digitalización interactiva en la que se pueden hacer consultas. Entonces, es una fuente de información sumamente rica, acerca de las culturas del centro de México, de los aspectos culturales e históricos del centro de México. Y bueno, entre otros aspectos, pues vamos a encontrar información sobre estos utensilios de los que estamos hablando. En el Códice Florentino, tenemos nueve capítulos, en los que hay menciones en el texto, acerca de estos mezcladores. Y además hay ocho dibujos, en los que están representados. Solo en tres de esos capítulos coinciden los dibujos y la mención explícita en los textos. Quiere decir que en realidad son trece capítulos, porque hay algunos que solo tienen texto o solo tienen dibujos. En total son trece los capítulos de este libro, de esta enciclopedia, en los que se mencionan estos utensilios. En general, se les nombra a cuahuitl, una palabra que deriva de la combinación de atl, agua o bebida, y cuahuitl, que es la manera de nombrar en náhuatl a un palo, un madero, un árbol. Entonces, en sentido literal, pues sería como un palo para la bebida. Pero designaba a este objeto. Y en general así lo vamos a encontrar en el Códice Florentino, con una excepción. Ahorita, más adelante voy a mencionar cuál es esa excepción. Esto en los textos en náhuatl, aclaro. En español, en castellano, los términos que se utilizan en los distintos capítulos donde son mencionados estos utensilios, se les llama cucharas, se les llama a veces palos, en otros palillos, en otros mecedores, en otros paletas, e inclusive en uno se toma en préstamo la palabra acuahuitl. Esto es natural, es que así sea de diverso, porque mientras que para quienes hablaban náhuatl, este utensilio era de sobra conocido y no tenían que hacer ninguna aclaración, para quienes estaban escribiendo en español y dirigiéndose a lectores de español, de castellano, pues tenían que aclarar utilizando algún símil, o sea, encontrando algo parecido, con lo cual pudieran explicar de qué estaban hablando. Entonces, utilizan estos distintos términos y este léxico que encontramos para referirse a estos utensilios es bastante importante, al ratito voy a mencionar por qué es importante. Solo aclarar que cuando habla de mecedores, se refiere a, está haciendo una comparación con unos utensilios que se empleaban en Europa para mezclar el vino o para mezclar cuando se hacía jabón. Eran unos palos, entonces cuando habla de mecedores, se está refiriendo a eso, no a una silla. Esta es una de las descripciones que vienen acerca de cómo se utilizaban estos palitos, ahí les llama palillos, por ejemplo. Y bueno, dice que este viene de un capítulo que está describiendo cierto tipo de fiesta que los europeos compararon con los bautizos. Le llaman bateos, bateos es otra forma de llamar a los bautizos. Y dice que en estos bautizos, entre comillas, pues se servía bebida de cacao y a cada comensal le servían su palillo. En náhuatl le llaman acuahuitl, ahí lo ven. Y algo importante, esta es la única de las menciones en que se hace referencia en náhuatl a cuál era la función de estos palitos. Ahí vemos que se utiliza el verbó Neloa, que se puede traducir, de acuerdo al gran diccionario náhuatl, como mezclar, revolver, mixturar o mecer. Mecer en el sentido que ya dijimos. Entonces, esta es una de las más sencillas menciones y más concretas al uso de estos utensilios y la manera en que se repartía individualmente. Muy similar a como lo vemos actualmente, por ejemplo, en Valles Centrales de Oaxaca. Como decíamos, el Códice Florentino es sumamente abundante en detalles de todo tipo, acerca de las ceremonias, de la vida cotidiana, de los productos. Es realmente un documento muy importante, interesante e impresionante. Y por ejemplo, se mencionan las maneras de mesa, la etiqueta a la hora de servir los alimentos. Este es un extracto de una de esas descripciones de las comidas que hacían los mercaderes más ricos. Y ahí pueden ver, tanto en el texto como en el dibujo, pues como nos platican, que en la mano derecha llevaban la jícara, incluso se alcanza a ver ahí un poquito de lo que yo supongo que es la espuma, ahí pueden ver como unos puntitos arriba de la bebida. Y en la mano izquierda llevan, se alcanza a ver ahí el palito, el acuahuitl, y el rodete, que también lo conocemos muy bien en Oaxaca, que es este como circulito, hecho de carrizo generalmente, en donde se pone la jícara para que no se derrame. Entonces, podemos ver ahí, tanto en texto como en dibujo, la representación de los acuahuitl. Hay otra descripción de las, en otro capítulo, de cierta ceremonia que hacían los mercaderes cuando regresaban de sus grandes viajes, en que los llevaban a veces por meses a otras regiones, los mercaderes nahuas. Y ahí, bueno, es una descripción muy larga, donde se describe que incluso había discursos que les daban los mercaderes viejos a los mercaderes más jóvenes, los mercaderes más jóvenes lloraban de lo que les decían, porque les decían que no fueran engreídos, que no fueran, que no se sintieran mucho. Y ahí pueden ver, de hecho, ahí está llorando en el dibujo de la derecha, el mercader joven, con las palabras que está escuchando, ahí se ven las palabras, las volutas, que están diciendo, todos sentados en sus asientos de petate. Y pueden ver ahí, que acompañándolos están, pues en un caso, unas copas con su palito ahí metido, con su acuahuatl. Y en el otro vemos unas jícaras justamente sentadas en un rodete y con su palito ahí insertado. Y este capítulo también menciona que no solo se servían, incluso dice hasta con que eran perfumadas estas bebidas, con mecasóchitl, perdón, era con la flor de oreja, era con esta flor que estaban sazonadas o condimentadas las bebidas. Es muy descriptivo el texto y nos dice que también los mercaderes que regresaban de estos largos viajes, daban regalos a sus comensales, a sus invitados. Y a los más importantes de sus comensales, pues les regalaban varias cosas, les regalaban jícaras, les regalaban cacao y les regalaban otros productos y entre ellos les regalaban palitas de estas. Y ahí podemos ver una primera variante, un dato interesante, porque dice que eran paletas de tortuga, las paletas de tortuga con que se revuelve el cacao. ¿A qué se refiere esto de paleta de tortuga? Esta es una cosa que se aclara en el conjunto de las menciones. Aquí vemos otros capítulos donde se mencionan estos removedores, estos mezcladores, hechos de tortuga. Por ejemplo, el primero viene de una descripción de todos los productos que solían mercar, o que solían trasladar estos mercaderes. Y entre ellos hay una descripción muy rica en cuanto a los utensilios para beber cacao. Nos dice por ahí que tenían incluso tapaderas, eran unos vasos con tapaderas que estaban hechos de concha de tortuga. Cuando dice concha se refiere al caparazón. Y también cucharas de lo mismo, es decir, cucharas de tortuga para revolver el cacao. Y también traían otros que eran de madera, que estaban muy pintados con una hoja de árbol y otros palos preciosos para revolver el cacao. Ahí podemos ver que había acuahuitl que estaban hechos de madera y otros que estaban hechos de tortuga. Hay otra descripción que es de las más mencionadas, esta del libro octavo. El treceavo capítulo. Donde se describen todas las bebidas de cacao, todas las formas de preparar. Dice que si el cacao el cacao anaranjado, hecho anaranjado, el cacao blanco, el cacao con tal flor, el cacao con otra flor. Es muy citada porque es muy detallada en la descripción de las bebidas y también en la descripción de los utensilios que se empleaban para beber cacao. Aquí nada más puse un extracto donde también se mencionan la cuchara de tortuga para revolver el cacao. Es importante mencionar que en la versión en náhuatl, en el equivalente en náhuatl de estos mismos textos, las descripciones son mucho más concisas, son muy breves, por lo que ya mencioné, porque al tener términos para nombrarlos no necesitaban hacer grandes descripciones. Pero es bien importante, esto no lo mencioné al principio, que para aprovechar toda la riqueza de la información, consultar los tres tipos de información, la que está en náhuatl, la que está en español y la que está en dibujos, que es de algún modo otra forma de presentar información, porque no siempre coinciden, a veces el texto en español tiene detalles que no tienen náhuatl, a veces en náhuatl hay detalles que no están en español y a veces los detalles están en los dibujos, por eso también los vamos a retomar. El último es un apartado que nos dice cómo se formaban, cómo salían de viaje los mercaderes y nos dice ahí que a los jovencitos, a los aprendices de mercader, no les daban mucho a cargar, sino acaso nada más les daban a cargar los utensilios para beber cacao. Y es muy interesante porque además de que menciona que están hechos de concha de tortuga, menciona al pinoli, o sea, al pinole o pinol, que es un polvo, es muy utilizado por los viajeros, lo que nos daría a pensar que a lo mejor las paletas también se utilizaban no solo para revolver una bebida espumosa, sino quizá también o quizá principalmente para mezclar el polvo de pinole con el agua o con alguna otra, el líquido. Entonces, es otro indicio de posibles usos, pero en náhuatl esto es apenas dos palabras, todo este párrafo es dos palabras. Entonces, es importante ir cotejando la información para darnos una idea muy precisa porque también hay errores de traducción, de traducción lingüística o incluso de traducción cultural. Entonces, tenemos que estar como al pendiente de eso y tratar de reforzar la información con otras menciones o con otras fuentes porque no todo lo que encontremos necesariamente pues es preciso o es exactamente lo que se quiso decir. En cuanto a lo de que hayan existido mezcladores hechos de caparazón de tortuga, creo que no podemos, no tendríamos duda, no solo porque hay varias menciones en el Códice Florentino, sino porque hay en otras fuentes también de tipo histórico, aquí pueden ver en esta que se llama la Crónica Mexicana, que incluso se menciona que había algunos, los más lujosos que tenían engastes de oro, imagínense el lujo de esos deben de haber sido para las personas más importantes y con mayor poder adquisitivo estos palitos decorados con oro. E incluso en otro tipo de documentos ya los vamos a ver también, que no son ya de tipo histórico, de estas crónicas de cómo era la cultura y cuál era la historia antes de la conquista, eso es lo que caracteriza a estos documentos. También están mencionados los mezcladores hechos de caparazón de tortuga. Entonces, prácticamente esto es seguro que hayan existido. Y el Códice Florentino no solo nos dice que existieron, sino hasta nos dice de dónde los llevaban a Tenochtitlán o al centro de México, a los poblados del centro de México. Porque aquí, en esta descripción de los viajes que hacían los mercaderes, nos comenta, nos describe que cuando iban a esta provincia que se llamaba Anahuac Xicalanco, pues ahí los mercaderes llevaban regalos del gobernante de Tenochtitlán para esos señores que eran sus aliados y también ellos a su vez le enviaban regalos al Tlautani. Esto era porque también los mercaderes tenían una función diplomática, era como parte también de su quehacer, también eran espías. Entonces, entre esos regalos que le envían de esta provincia de Xicalanco y de Coatzacoalcos, los gobernantes de estas provincias, están, ahí lo dice, paletas de cacao amarillas hechas de conchas de tortuga y otras paletas también de tortugas pintadas como cuero de tigre, blanco y negro. Cuando dicen tigre, pues se refieren al jaguar. Ahí vemos cómo lo ponen en náhuatl, cómo está esta misma, en este mismo pasaje, es una, seleccioné nada más la parte donde se refieren al utensilio, porque podemos ver ahí que se están refiriendo al utensilio como ayotectli, ayotectli inuélcóstic, que sería como el ayotectli muy amarillo y el, oseloayotectli, que sería el ayotectli jaguar. Si buscamos en el, en otras de las, de los capítulos, también vemos que de pronto mencionan, por ejemplo, como está ahí, acuahuatl ayotectli tlacuiloli, literalmente significaría el acuahuatl, perdón, el, el acuahuatl de tortuga decorado. Hay vocabularios, de los primeros vocabularios del náhuatl, esto que pongo ahí es del vocabulario de Molina, de 1571, donde vemos que la palabra, por eso, por eso, esta palabra de pronto nos generó un poco de duda cuando la estábamos revisando, porque ayotectli, escrito, tiene dos acepciones, tiene dos significados. Significa vaso de calabaza, o sea, jícara, y de hecho en otras de las descripciones de utensilios se menciona ayotecli, incluso en el español dicen ayotecli o jícara. Entonces, de pronto, cuando veíamos esta mención a las, o sea, lo ayotecli y veíamos este dibujo y decíamos, bueno, ¿qué están representando ahí? ¿Un mezclador hecho de tortuga o una jícara pintada a lo mejor como en vertical? Teníamos duda porque tiene estos dos significados y aunque pronunciado era diferente, ayotecli y ayotecli escrito, no podemos distinguir, solo el contexto nos puede dar alguna pista para saber de qué están hablando porque el otro significado de ayotecli es galápago de mar, o sea, tortuga de mar, a la tortuga marina también le llamaban ayotecli. Solo porque estuvimos, digamos, como cotejando con otras menciones como la que ahorita vamos a ver, pudimos llegar a a concluir que efectivamente de pronto a los acuahuitl cuando estaban hechos de caparazón de tortuga, por extensión les llamaban ayotecli, es decir, si está hecho de caparazón de tortuga, también al utensilio le decían ayotecli, como decir mi tortuga, pásame la tortuga, es como el palito de tortuga, hecho de caparazón de tortuga. Entonces, aquí nos está mencionando un lugar, Xicalanco, y ¿dónde está ese lugar? Bueno, afortunadamente hay otra referencia que, bueno, se sabe que Xicalanco estaba en este lugar que pueden ver ahí, cercano a la laguna de términos, en lo que actualmente es Campeche, una zona con muchos humedales, con muchas lagunas, con mucha agua. Ahí, ahí pueden ver la ubicación de Xicalanco, que ahí aparece como Xicalango. Y hay otra fuente de este fraile, fraile Antonio de Ciudad Real, del siglo XVI, que menciona nuevamente los objetos elaborados con caparazón de tortuga. Ahí habla de muy buenas cucharas y objetos que ya son de tipo europeo, ya son objetos europeos, son hostiario, anillos, y nos menciona que están hechos en Tichel. Este era otro poblado que estaba del otro lado de la laguna y ambos eran poblados de maya chontales, de una región en donde principalmente los quienes vivían ahí se dedicaban al comercio y era una zona que era como intermediaria entre la península de Yucatán y el centro de México. Entonces, pues las dos referencias nos dicen que los objetos que en esta zona se elaboraban objetos con caparazón de tortuga. Y bueno, pues ahí pueden ver a la tortuga de Carey, es probable, no podemos estar seguros hasta que algún día si se llegara a encontrar físicamente un objeto, pero es probable que estos objetos hayan sido hechos de tortuga de Carey. Incluso hay autores que directamente se van, cuando traducen del náhuatl, el ayotecli, directamente mencionan Carey. Campeche fue un lugar de donde se aprovechaba las tortugas de Carey durante la época virreinal y además la laguna de términos es el segundo lugar en importancia en México para anidación de esta especie. Entonces, todo indica que es bastante probable que sí hayan sido Carey o imitación de Carey, porque también ahí decía que eran pintadas como cuero de tigre. También puede haber habido algunas que eran como imitando el Carey. Les decía que teníamos un poco la duda de si estaban hablando de jícaras o de mezcladores. No solo otras menciones en náhuatl nos aclaran o nos confirman o nos aseguran que posiblemente sí es, sí están hablando de caparazón de tortuga, sino que en otras de las representaciones en dibujo podemos ver estos mezcladores con manchitas como de tigre. Entonces, podemos ver que era un tipo de objeto, no fue un error. De hecho, hay quienes analizan los dibujos del Códice Florentino y de documentos similares, pues nos dicen que en realidad casi todo lo que está dibujado tiene una razón de ser, hasta el color que se pone, por ejemplo. Entonces, no parece ser un error, sino más bien se confirma esta representación de algunos de los mezcladores, no todos, con manchitas como de jaguar. Bueno, hasta aquí. ¿Vamos bien? Bueno, vamos, estamos llegando ya a una parte en que vamos, ya estamos terminando con el Códice Florentino, pero mencionaba que hay algunas representaciones de los mezcladores que no están acompañadas por un texto que hable de ellos. Estos son a los que me refería. Por ejemplo, esta ilustración del libro décimo, nos está hablando más bien de los usos curativos del cacao. No hace ninguna mención a los palitos, pero pueden ver ahí en la copa, donde la está sosteniendo este personaje, el palito. ¿Se alcanza a ver? Bueno, ahí se alcanza a ver, creo, el palito. Otro ejemplo es este que está a la derecha, que es de una sección del Códice Florentino, donde ni siquiera está hablando de costumbres o de ceremonias, sino más bien está tratando, están mencionándose algunos dichos, frases populares en la región del centro de México. Y, por ejemplo, uno de los dichos que había en ese entonces era Yolotli Estli, que se traduce como corazón-sangre y ahí nos da la explicación del mismo Códice Florentino. Era una frase que hacía alusión a que el cacao era tan precioso como la sangre, porque era muy escaso, porque solo lo bebían los grandes señores y porque también luego nos dice que si alguien que no era de los grandes señores lo veían o se sabía que bebía cacao, pues lo mataban. Entonces, a esto aludía esto de Yolotli Estli y vemos que está ahí dibujado una persona, un personaje con rasgos que denotan su riqueza, la capa, la tilma que trae, el equipal en el que está sentado, el escudo, todo está denotando que es un principal, es posiblemente un príncipe, un senador, alguien importante, un comerciante rico y ahí podemos ver que está representado su bebida de cacao con algo incerto que suponemos por todo lo que hemos dicho que es un aquahuitl, posiblemente en este caso un ayotecli, aunque no esté mencionado en el texto. Estos dos ni siquiera mencionan bebidas de cacao. por ejemplo, el de la izquierda es otro dicho, es un dicho que se usaba para referirse a los gobernantes que habían conseguido su poder de manera legítima porque eran valientes, porque eran sabios, porque eran justos y pues lo representan ahí nuevamente, lo único que cambia es que está con sus pies sobre una piel de jaguar, es pues un personaje, un gobernante y para denotar su rango de gobernante, si ven ahí al fondo se representó una copa de la que se alcanza a ver la espuma y nuevamente un objeto insertado dentro de la copa. Entonces, aquí no están hablándonos de los utensilios, simplemente están hablando de una persona poderosa y cómo obtuvo su poder y sin embargo, para denotar su poder y su estatus se representó la bebida con su aquahuitl inserto. Y en el otro está hablando, es una sección del libro décimo, donde está hablando de cómo eran las personas virtuosas y cómo eran las personas viciosas, cómo se comportaban y va diciendo para diferentes oficios cómo se comportaba el buen pescador y el mal pescador, el buen comerciante, el mal comerciante y aquí nos está hablando de el buen labrador y el buen mercader, pero en el texto no se refiere a él como mercader, sino como rico. Entonces, dice que los buenos ricos son piadosos, son misericordiosos, cuidan sus bienes y que los malos ricos los despilfarran. Y para representar este tema, pues se dibuja aquí, nada más puse la mitad porque abajo está el mal rico, siempre están como por pares en esta sección, el malo y el bueno. Este es el bueno y ahí podemos ver que tiene los símbolos de su riqueza, un cofre con posesiones, comida, ahí están unos tamales en un canasto y nuevamente, pues su copa de cacao, de bebida de cacao, con un detalle súper interesante. Vean que en la parte de arriba, además de que es un, vemos el color de la copa, porque otros no tienen color, vemos las manchas del utensilio, pero además vemos una cabeza, lo que parece ser una cabeza de ave en la parte de arriba. Esto es muy interesante, no podemos estar seguros exactamente qué fue lo que se quiso representar o lo que se representó, pero sería un posible indicio de algo que podemos ver pues hasta el día de hoy, un ave en la punta del mango del utensilio. Bueno, esto es lo que viene en el Códice Florentino, como ven es bastante información acerca de los utensilios y ahora vamos a pasar a otro tipo de fuentes en las que también hay información, pero son fuentes de una naturaleza muy diferente, ya no son recuentos, ya no son crónicas, ya no son descripciones de la vida en el centro de México antes de la conquista. Estos son documentos muy escuetos, muy concretos, que por ejemplo en este caso son inventarios de joyas y objetos y ahí también aparecen mencionados estos utensilios. Por ejemplo, uno es una lista de los objetos que mandó Hernán Cortés para los Reyes de España y entre muchas otras cosas que muchas todavía son de tipo pues indígena, o sea, hay todo tipo de joyas con animales que representan animales que son de la tradición de joyería indígena. Está mencionada una jícara con un mecedor. Si no fuera por las menciones y los dibujos del Códice Florentino, quizás no sabríamos de qué están hablando, pero ahora ya podemos ver, sobre todo porque los menciona en par, o sea, menciona la jícara y el mecedor, pues que con toda seguridad está hablando o con toda probabilidad está hablando de esos utensilios. Los otros dos documentos son pues más, de un tipo más triste, digamos, un tipo de documento como medio terrible porque está hablando de procesos que siguió el santo oficio contra personas pues por distintas razones, estos son documentos que están en el Archivo General de la Nación, de personas a las que se les siguió un proceso en general por seguir practicando lo que eran sus ceremonias, su cultura o sus creencias. Y una de las consecuencias que podía tener era que les quitaran todos sus bienes, en ese entonces se le llamaba secuestro de bienes y viene en estos documentos, en estos expedientes, pues viene primero todo el juicio, vienen todas las acusaciones, la defensa y al final la sentencia y cuando la sentencia incluía que les expropiaran sus bienes, pues viene la lista de bienes que va desde casas y palacios hasta muebles y dentro de los objetos, por ejemplo en este que es un caso muy famoso que se siguió contra este señor al que le llamaban Martín Ucelo en el documento pero era Martín Ucelotl, pues entre otras muchas cosas le quitaron dos palos de tortugas, la lista de bienes incluía dos palos de tortuga, ahora ya sabemos a qué se refiere esto de palos de tortuga y en otro este que se siguió contra Cristóbal y su mujer y contra su hermano Martín por ocultar ídolos y otros delitos, pues la lista de bienes expropiados incluye 28 jícaras en las que se suele servir el cacao y 11 meneadores, ahora ya también sabemos con mayor precisión a qué se refieren estos meneadores, ¿no? Otros documentos un poco más tardíos son testamentos, testamentos que en su mayor parte se escribieron en náhuatl, algunos de ellos tienen traducción de la época al español y podemos ver que está mencionado ahí los utensilios, por ejemplo, el primero habla de 20 tecomates, o sea, 20 jícaras y 7 mecedores, el segundo habla de una mano de concha, ¿qué es eso de una mano de concha? Bueno, en náhuatl vemos que está refiriéndose a iotectli y al mismo tiempo está en un conjunto de objetos que tienen que ver con jícaras, entonces, con toda probabilidad se está refiriendo a un mezclador hecho con tortuga, ¿no? Hay otros testamentos, estos dos últimos, que forman parte de un conjunto de testamentos que son de Culhuacán, todos estos son del centro de México, alguno desde Xochimilco, este es de Tosanitlán y los últimos de Culhuacán, poblados que rodeaban a Tenochtitlán y también ahí vemos que están mencionados los mezcladores, incluso el último tiene un detalle muy peculiar porque nos habla de uno que estaba decorado con motivos de garras de águila, ¿no? Esa era su decoración. Puse aquí también la traducción, esta no es una traducción de época, es una traducción que hicieron quienes compilaron y estudiaron estos testamentos y podemos ver que de pronto, por ejemplo, en el de 1580, en el de Antonio de San Francisco, en inglés se habla de pipes for water, es decir, como tubos para el agua hechos de madera. Esto tiene que ver con que, de hecho, Aquahuitl también tiene otra acepción que es como caños de madera, como un tipo de tubo para que corra el agua y efectivamente en Tlaxcala hay fuentes donde se habla de los Aquahuitl, pero se están refiriendo a estos como tubos de hechos de madera. pero esto lo que nos deja ver es que como tipología, como tipo de objeto, ha sido bastante desconocido el Aquahuitl o el Ayotectli, de manera que personas que con todo el conocimiento de la lengua y del mundo náhuatl cuando han traducido a veces no han sabido a qué se está refiriendo la mención y de pronto lo han traducido como, por ejemplo, en este caso como caño de agua o a veces lo han traducido como molinillos, porque ha sido un objeto, un tipo de objeto bastante desconocido dentro de la cultura material mesoamericana. Esto que está aquí es de el primero de los testamentos, el de Xochimilco, que es un caso bastante peculiar porque no solo está el testamento, sino un pleito que hubo después entre la esposa y la madre porque efectivamente falleció poco tiempo después de hacer el testamento quien lo hizo, Constantino de San Felipe, pero lo que es muy interesante es que en ese caso y no es el único caso en donde el testamento viene acompañado de un documento pictográfico en donde se describe algo de lo que está mencionado en el testamento y en este caso pues los bienes que estaban en disputa. Ahí se puede ver algunas prendas, tierras de cultivo, atados de mantas, cajones con objetos, incluso una casa que están en disputa y entre los bienes en disputa podemos ver que está representado con el sistema pictográfico y el sistema de numeral mesoamericano, los siete acuahuitl y los veinte tecomates. Ahí pueden ver la banderita pues es veinte y los circulitos son siete. Entonces, podemos ver que incluso en esta representación pictográfica están, aparecen ahí los acuahuitl en este caso como un rectángulo sin más detalles. Bueno, estas de 1580, el testamento de 1580 es la última mención que hemos podido ubicar en esta investigación acerca del uso o la mención a estos utensilios en el centro de México. Es la más tardía. Después de esto yo no conozco ningún otro documento del centro de México que haga mención a los utensilios. Quizá tuvo que ver con la paulatina sustitución de las bebidas por chocolate o otros factores, pero el hecho es que no parece haber ya más referencias. Ahora vamos a Oaxaca. En Oaxaca, la más temprana de las fuentes en las que interpreto que estarían representados estos utensilios es este documento que es bastante conocido entre los que los estudian este tema, el Códice Sierra Tejupan, que es de la Mixteca Alta, y es un libro de cuentas, es un libro de cuentas de los bienes comunales, de los bienes comunitarios, donde sobre todo se están registrando los gastos y los ingresos. Por ejemplo, esta comunidad se dedicaba a la venta de seda, entonces se ingresan, se ponen los ingresos, pero también están todos los gastos para las fiestas y para mantener a los funcionarios, tanto a los funcionarios españoles como a los funcionarios locales, a los funcionarios mixtecos. Entonces, ahí se describe cada gasto y su monto y está escrito en náhuatl y ahí pueden ver en esta página de ejemplo, pues que se están representando incluso cuánto costó con moneditas, ahí las ven representadas y a veces lo que se pone es la fiesta en la que se están con una pictografía se hace referencia a cuál fiesta y el texto en náhuatl lo repite en la mayoría de los casos, o sea, son textos que en la mayor parte de la información son paralelos, el dibujo está diciendo lo mismo que el texto, pero no siempre o no todo. Cierto tipo de gastos tienen que ver con lo que ya mencioné, con que se alimentaba, se daban en las fiestas o cuando acudían a hacer algún tipo de trámite o de supervisión, los funcionarios se les daba de comer y en general se pone cuánto se gastó, o sea, cuánto dinero se gastó y en qué se gastó y por ejemplo se dice que se compraron, ahí las pueden ver hasta arriba, por ejemplo, que se compró cargas de cacao o que se compraron odres de vino o guajolotes o chiles o en fin, lo que se haya utilizado para dar de comer, pero hay un caso muy particular en donde el texto en náhuatl no dice cuáles son esos ingredientes, sino que dice que se gastó en tlacuali, tlacuali significa comida, ¿por qué de pronto en vez de describir los ingredientes para preparar la comida nos están poniendo tlacuali, en vez de decir chili o cacahuatl en el texto en náhuatl? Bueno, pues esas menciones a tlacuali en la mayoría de los casos están acompañados por esos dibujos que ven ahí, una vasija trípode y lo que está a su lado que es una copa o lo que parece ser una copa con algo insertado ahí adentro, ¿por qué está representándose esto en este códice? Bueno, esto ha sido interpretado en general, creo que no hay mucha divergencia y no hay mucha controversia que el de tres patitas es un cajete con tortillas. Del otro, pues se ha dicho que hay quien lo interpretó como un salsero con un taco enrollado y metido ahí adentro. Hay quien lo interpretó como una chirmolera, un tipo de molcajete y la mano del molcajete. Bueno, pues tomando precisamente la información del referente del códice florentino, algo importante es que de las doce menciones, de los doce cuadretes, o sea, de estas pequeñas secciones donde se representó, donde se menciona Tlacuali y se representó este par de objetos, la mitad están relacionados con fiestas y la otra mitad están relacionados con que se le dio de comer a alguien, pero ese alguien no es un funcionario español. Todas las menciones de comida para funcionarios españoles están con los ingredientes nada más. Todas las menciones, todas las veces que está mencionado Tlacuali como parte de la alimentación a un funcionario es con un funcionario mixteco, ya sean los principales o nobles, que son los que ven allá hasta la derecha, o la cacica de Tejupan, la señora Catalina, que es la que ven en medio, o ella y su esposo el gobernador, que están también a la izquierda. Entonces, hay algo especial que hace que esta representación se ponga principalmente junto a estos personajes, a estos funcionarios y si tomamos en cuenta las representaciones del Códice Florentino donde la bebida de cacao nos está hablando de personas importantes, de gobernantes, de príncipes, de nobles y además si vemos cómo está representado a la derecha ven las representaciones del Códice Florentino, a la izquierda, a la derecha ven las del Tejupan, pues creo que no hay duda de que lo que está representado ahí es una copa con una bebida de cacao con la cual se bebía junto con sus tortillas los nobles, era la comida, lo que nos está diciendo entonces es que lo que está representándose pues es la comida propia de nobles, entonces no se dice con qué se hizo, sino que gastamos en comida muy buena, en comida para nobles, es lo que nos está diciendo el documento. Y bueno, pueden ver ahí que en todos los casos tiene su su palito insertado, cómo le llamaban no sabemos, porque no se menciona y menos aún sabemos cómo le podrían haber llamado en mixteco. Este es un testamento en náhuatl, hay que mencionar, es importante mencionar que el náhuatl era la lengua administrativa, aunque no se hablara náhuatl en una de las regiones de Oaxaca o de México, se usaba náhuatl para los documentos, porque era como la lengua franca, la lengua que se usaba para la administración virreinal, había escribanos que redactaban este tipo de documentos, entre ellos los testamentos, y este es un documento que se elaboró en Totontepec, en la región Mije, es un testamento de 1630, donde hay mucha información muy interesante que tiene que ver con tierras, por ejemplo, pero entre otras cosas están ahí mencionados los acuahuitl, no están mencionados, por cierto, como algo que se está heredando, es muy curioso porque es una historia donde el señor Gabriel dice, a mi sobrino Miguel ya no le voy a dejar nada, porque el muy mal hora quemó la casa de su mamá, de mi hermana, y en esa casa estaban dentro una serie de objetos, unos equipales y otras cosas, y dentro estaban unos tecomates muy bonitos, eso es lo que es mamagüístic, muy bonitos o como muy finos, y 20 acuahuitl, entonces dice, a mi sobrino no le voy a dar nada porque quemó todo eso, entonces eso se destruyeron, pero algo bien interesante es que se hizo una traducción unos años después, en 1676, y en vez de que utilizaran la palabra mecedor, o otras palabras utilizadas en las traducciones de época al español, al castellano, se pone acahuites, véanlo ahí, en el extracto dice, y 15 tecomates y 20 acahuites, esta sería una evidencia, nos mostraría cómo llegó la palabra al español de Oaxaca, que hoy es alcahuete, en la exposición relacionada con esta conferencia, pueden ver un texto escrito por el doctor Sebastián Van Duesburg, que está aquí presente, acerca de cómo es un caso muy peculiar, porque es un préstamo del náhuatl al castellano, pero que se parece es prácticamente idéntico a otro préstamo del árabe, porque muchas veces preguntan, esto se llama alcahuete, porque es como los alcahuetes estos que cazaban a los hombres y a las mujeres, o a estos papás consentidores, no, es una derivación, no viene de esa palabra árabe, que sí significa eso, sino más bien viene de cómo fue trasladándose o tomándose en préstamo a Cuahuatl hasta llegar alcahuete y aquí podemos ver lo que posiblemente será un indicio de ese préstamo, es también lo interesante, además de la mención misma en un testamento en territorio que hoy es Oaxaca, por cierto, en ninguna de las dos regiones hay hasta donde conocemos en la actualidad uso de estos utensilios, ni en la Mixteca, ni en la región Mije. Bueno, ya con esto es el recuento histórico, es peculiar que después de esto pasa mucho tiempo, después de esto que el último es de 1630, pasa mucho tiempo para que vuelva a ver alguna información sobre los utensilios. Ahorita ya vamos a abordar información más reciente de varias regiones de Oaxaca y del estado de Tabasco y vamos a hablar en particular ahorita de lo que es esta zona del Istmo de Tehuantepec, que la pueden ver ahí abajo del mapa para quienes no conocen y en particular nos vamos a referir ahorita primero a San Mateo del Mar. Hay un artículo publicado en 1949 por Carmen Cook y Don Leonard que fueron comisionados por el Museo Nacional y por el Museo de Oaxaca y por el INI, el Instituto Nacional Indigenista, para documentar justamente las ceremonias de días de muertos en este poblado, en este poblado Icots. Y aquí pueden ver que como parte de las ilustraciones, el artículo es muy rico en información y como parte de las ilustraciones, además de otros aspectos como los altares, pues viene ahí retratada la jícara con estos palitos, ¿no? Vienen fotos y viene un dibujo ese que ven ahí abajo que nos muestran la forma de estos utensilios en San Mateo del Mar. Esto entonces es de 1849 y estos investigadores dicen que ponen ahí que estos utensilios se llaman shikil, ¿no? Bueno, estas son fotografías, por cierto, la mayoría de las fotografías contemporáneas que van a ver en esta presentación son de Elena Marini, la fotógrafa del proyecto que está aquí también presente y, bueno, pues podemos ver el contexto en que se prepara la bebida de San Mateo del Mar, que es un atole de espuma, el chao poposh y los utensilios que se retrataron en 2016 en una mayordomía. las servilletas que también lo pueden ver acá es una asociación de utensilios las servilletas, las jícaras y los meneadores y pueden ver que ahí no puse shikil. Esto pues está, es una palabra que gracias a a Gualberto Hidalgo que también me da mucho gusto que está aquí presente estuvimos revisando la información y él que es hablante y promotor de Lombia Jots de la lengua hablada en San Mateo me decía que shikil es más bien el nombre de una mesa donde se colocan las jícaras es una mesa que tiene agujeritos es muy probable que los investigadores se hayan equivocado en sus registros y el nombre correcto para los palitos para los meneadores es este misiul chao es pues como la vara para menear el chao el atole estos estos que ven aquí en la foto son los que tenemos en la exposición y los hizo precisamente el papá de Hugo Alberto el señor Alberto Hidalgo basado en recuerdos que tenía de que no solo se representaban aves porque los que pueden ver ustedes aquí y en la foto de 1949 tienen un ave en el mango pero el señor Alberto Hidalgo en su recuerdo dice que también había además de aves como pelícanos por ejemplo también cangrejos o peces o delfín en este caso lo cual tiene mucho sentido porque San Mateo del Mar está ubicado en una barra de arena entre una laguna y el mar entonces lo que estamos viendo es esta la representación de la fauna local ahí pueden ver un paisaje de San Mateo y la forma también vean cómo son distintos son más largos estos que hizo el señor Hugo Alberto son hechos con madera de mangle además y bueno la forma pueden ver es un poquito diferente ahora vamos un poquito más al norte entre las selvas de los Chimalapas la región que en el caso de Oaxaca se le nombra angpón angpón en la lengua soque que es la que se habla en esta zona de la cual existían muy pocas descripciones de la cultura hasta que este profesor Carlos Muñoz Muñoz que estuvo en 1961 y 65 como profesor rural en Santa María Chimalapa pues hizo una descripción de todas sus vivencias de lo que vio de las costumbres de sus peripecias pero de pronto empezó a entender que también lo que estaba viendo tenía importancia etnográfica entonces años después publicó por cuenta propia un libro con esta información y como ven en la portada dibujó uno de estos palitos que se utilizaban ahí y años después un investigador del museo de antropología Leopoldo Trejo que es experto en esta región sabía la importancia de este libro del profesor Muñoz lo buscó lo entrevistó reeditó el libro y el profesor Muñoz le dio una de estas palitas que la donó y Leopoldo la donó al museo de antropología y se convirtió en el primer objeto representativo de esta región de esta cultura en ingresar al museo nacional de antropología estos palitos estos que se llaman en esta región se les nombra Ukihipkui se usaban para igual para las mayordomías y estas son comunidades donde ha habido un cambio religioso muy acelerado y eso y eso llevó a que ya se celebran muy poco las mayordomías y por lo tanto ya no se prepara la bebida ni se elaboran estos utensilios los que aparecen en la foto los que fueron dos los que entraron al museo de antropología son posiblemente de los últimos ejemplares en los años 80 muy probablemente se dejaron de usar y de elaborar entonces esta es una tradición ya desaparecida de elaboración y uso de estos utensilios en san mateo del mar aunque ha declinado lo olvidé mencionarlo pero se siguen elaborando aunque no 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 es bueno hugo alberto está de hecho me comentaba que está precisamente promoviendo la recuperación del uso en las mayordomías y en las ceremonias pero si ha tenido un cierto declive aunque persiste ahora vamos a hablar del norte de oaxaca en específico de la chinantla en la chinantla en varias regiones y también en el sur de veracruz se prepara el popo esta bebida muy espumosa que en la mayoría de los lugares se mezcla con atoles también una espuma que se agrega al atole blanco pero en este lugar en particular en san lucas ojitlán ya solo se bebe la espuma y es muy popular en todo tipo de eventos cuando se juntan algunas personas a convivir popo y afuera del mercado popo es muy muy popular pero solo la espuma pero cuando estuvimos allá por primera vez como parte de esta investigación de la biblioteca nos comentaban que antes tiempo atrás si se mezclaba con atole y se bebía en las bodas se preparaba en las bodas y también nos comentaron que había habido unos utensilios como estos pero que ya no no se conservaban que habían ya desaparecido la novedad es que gracias a un evento que se llevó a cabo en la ciudad de México en Los Pinos en Cencali supimos que había alguien que conservaba ejemplares en Ojitlán la señora Carmela y su nuera Victorina Carmela Félix y Victorina Pedro conservan estos ejemplares de de cómo pues de los utensilios que se llegaron a utilizar en Ojitlán cuando todavía se mezclaba con con atole y ellas me comentaban que por lo menos hace 50 años que ya no se elaboran ni se utilizan estos los recibió la señora Carmela de su suegra y a su suegra se los heredó su suegra esto haciendo cálculos podemos pensar que a lo mejor son utensilios de unos 100 años de antigüedad entre 80 y 100 años de antigüedad y algo muy interesante que platicaron también es que la forma si ven ahí tiene como puras rayitas en los costados era como alusiva a esa planta que ven ahí una cícada que ahí le nombran Ojite y que tiene importancia cultural esto es un tema que todavía habría que profundizar un poco más pero pues es sí esta sería la primera referencia que tenemos a que los mezcladores hayan tenido formas no de animales sino de una planta y bueno la antigüedad también es un aspecto también el molinillo que tienen ahí es igualmente heredado esto nos habla también del tema de la transmisión entre generaciones y bueno ni voy a hacer el intento de mencionarlo porque este hasta tiene marcados los tonos gracias a Shun Nakamoto que me ayudó a poner los tonos de la palabra en chinanteco para nombrar a los mezcladores pero igualmente significa como palito para el atole dulce que es el shirro que es la forma de nombrar al popo en chinanteco aquí por cierto nada más para reforzar la idea de que una cosa es donde se prepara la bebida y otra cosa es donde se sirve y un utensilio es el que sirve para hacer la espuma y otro para menear la espuma o para comérsela con esos objetos tan bonitos de ahí de San Lucas o Jitlán tenemos el ejemplo bueno esto es de la chinantla ahora vamos a la Sierra Norte de Zapoteca en varias comunidades donde se consume el pozonque o pozontle que ese sí se prepara directamente en la jícara es una bebida espumosa a la que se le agrega maíz martajado se consume mucho en las fiestas y se utiliza este palito de carrizo con unos cortes laterales a veces está verde a veces está seco el carrizo y se usa para comer este granillo que queda en el fondo para llevárselo a la boca se usa como cuchara y su nombre yacua es simplemente carrizo para el pozontle ahí podemos ver en la foto también que en muchos lugares ya a veces se sustituye el utensilio por cucharas de metal o de plástico esto pasa en Yalálaga y pasa en otros lugares pero nos habla también de la necesidad de tener el utensilio cuando no hay otro o por alguna razón no se tiene el tradicional pues se usa una cuchara pero no se puede prescindir por las características de las bebidas de las que ya hablamos vamos ahora a platicar a hablar de esta región de Tabasco por cierto este es como el área en la que se redujo la cultura maya chontal ya no está presente en la laguna de términos que la ven ahí en el estado de Campeche pero la región maya chontal fue más amplia y ahí hasta el día de hoy también ya de manera muy reducida se sigue manteniendo la tradición de utilizar estos utensilios que hay más que para revolver los utilizan para agitar porque ahí se utiliza con el pozol una bebida que tiene como un poco de trozos de maíz y de cacao no tiene espuma como ven o tiene muy poquita espuma pero más bien la idea es que esos sólidos que se pueden depositar en el fondo los mueves y entonces te los bebes cuando no tienen incluso menean la jícara la mueven con la mano para consumir lo que le llaman shish el asiento los trocitos pues y acá también utilizan los utensilios para ponerlos en las ofrendas de día de muertos ponen jícaras con pozol o ponen dulces acá en Tabasco esta tradición de bebidas es muy frecuente que se toma se tome la bebida con dulces hechos de papaya de guayaba de distintas frutas y en las ofrendas se ponen esos dulces y también se les pone el palito Tabasco es peculiar porque no solo se hacen los palitos planos sino también cucharas ahí las pueden ver estos ejemplares son del Museo de Arte Popular que está en Villahermosa y pueden ver que tienen así como acá teníamos uno con un cocodrilo aquí podemos ver que tienen pájaros tienen formas de mano peces armadillos distintos formas o también existen los agitadores más como tipo paleta que pueden o no tener una forma en el mango pueden ser por ejemplo ahí tenemos un pajarito o cabezas humanas o ser simplemente con elementos geométricos como los que vemos en medio por cierto el color negro que ven ahí se logra porque muchos utensilios en Tabasco se ahuman a veces se ahuman por años los ponen arriba del fogón y van tomando el color del humo y esto no es nada más por darles un aspecto sino porque da un sabor los que los han probado dicen que sabe rico el que tu jícara y tu cuchara estén ahumados pues porque se contagia el sabor cuando te lo estás comiendo se contagia a la bebida también nos contaron que estos que tienen forma de palita de pronto los usan para para el dulce para servir el dulce y nos decían que no lo sirven como en un platito sino se lo ponen en la mano era muy específico quien nos lo estaba platicando entonces tienen una doble función estas que son planos y se les llama moc simplemente cuchara en maya chontal ya estamos concluyendo solo vamos a referirnos brevemente a valles centrales porque de eso trata el video que vamos a ver al concluir donde se les conoce de diferentes nombres el más común en español es alcahuetes o a veces se les dice gallitos en zapoteco yagay o yaga roaxig yagay pues palo de gallo yaga roaxig palo de la boca de la jícara y se utiliza con el chocolate atole o también con el vitzin que es una bebida que se prepara en sachila la espuma y no solo se utiliza para mezclar el atole y la espuma sino también de pronto para mezclar el azúcar que se le añade la bebida o de plano para llevar la espuma a la boca ahí lo pueden ver valles centrales es la región de donde tenemos información más antigua prácticamente 120 años hacia atrás tenemos ya información y representaciones dibujos por ejemplo o ejemplares estos que nos prestó el museo de las culturas de Oaxaca de Lina que la pueden ver en la exposición estimamos que son de finales del siglo XIX igual que los que dibujó Manuel Martínez Gracida que son los que tienen hasta su izquierda hay una descripción de Elsie Parsons una antropóloga que los vio en Mitla que incluso interpreta que los gallitos son la representación o los guajolotes de las aves sacrificiales o también podemos ver que hubo un tiempo y esto nos lo platicaron mucho en Jaliesa que se les ponía un danzante un danzante de la danza de la pluma entonces no voy a abundar mucho porque lo vamos a ver y ya nada más para cerrar algunas reflexiones en cuanto a lo que mencionábamos al principio la poca presencia que han tenido este tipo de utensilios no solo en la literatura en las investigaciones sino de hecho cuando platicamos con alguien que incluso los puede elaborar o que los utiliza pues muy probablemente no sabe toda esta historia de hecho parte de la la motivación para hacer esta investigación vino de que don Bernardino aquí presente hace unos años acudió acá está don Bernardino artesano de Jaliesa con su esposa la señora Sara y me decía don Bernardino no muchas gracias no sabemos la historia de lo que hacemos nos interesaría conocer la historia de lo que hacemos entonces bueno aquí podemos ver que efectivamente hay una historia bastante que podemos conocer de prácticamente 500 años hacia el presente que es una región amplia que incluye lo mismo el Valle de México la parte digamos de Tabasco y Campeche y varias regiones del estado de Oaxaca entonces creo que en términos de dimensión temporal y en términos de espacialidad de la región que abarca pues sí se justificaría pensar que estos utensilios son parte integral de la cultura ligada a las bebidas de cacao no son como una cosa tan accidental o tan puntual son parte integral y pues existen muchas todavía muchos huecos no sabemos todo quién sabe si algunas tradiciones se perdieron sin dejar rastro varios de lo que por ejemplo de los Chimalapas sabemos casi por accidente de su existencia y también les decía hay un hueco temporal o sea prácticamente de 1630 a 1830 no conocemos alguna información algún ejemplar son temas que se tendrán que investigar espero y tampoco hay ejemplares que se hayan identificado en una excavación arqueológica esto puede tener que ver con que son finalmente objetos frágiles pero también puede tener que ver con que como decía no existen como categoría no existen tipológicamente esperamos que esta investigación ayude a que se les ubique como tipología y entonces cuando algún arqueólogo encuentre un objeto que pueda tener a la mejor características similares o cuyo contexto nos haga pensar que estaba asociado a una bebida de cacao de pronto puede decir a lo mejor es un acuahuitl o dependerá de la región donde lo encuentre quizás lo encuentre en la zona de Campeche también ya nada más para cerrar recapitulando pues podemos ver que varias de estas tradiciones ya están en varios casos desaparecidos o en vías de desaparecer pero también hay quienes y esto se repite en varias de las regiones en Tabasco en San Mateo del Mar incluso en la Chinantla que están de hecho revalorando y diciendo esto tendríamos que recuperarlo entonces hay quienes están haciendo ejemplares réplicas a partir de los ejemplares antiguos de ahí la importancia de los ejemplares que se conservan en museos o de los cuales hay dibujos y ahí podemos ver también que hay ciertas incluso ciertas semejanzas que pudieran hablarnos como de una matriz común veamos estos que el elemento ave en el mango por lo que vemos en varias regiones es significativo y estos ya para cerrar creo que son objetos que ejemplifican o resumen muy bien la esencia de las bebidas de cacao mesoamericanas ¿por qué? porque por una parte por su función porque están son hechas para bebidas que tienen esta composición compleja maíz y cacao y otras cosas que las hacen bebidas en las que necesitas mezclar en las que necesitas agitar en las que tienes una espuma súper abundante tan abundante que te la puedes llevar así a cucharadas a la boca eso no lo tiene una bebida como el chocolate que también es valorada y preparada en todas estas comunidades pero tiene características distintas y una antigüedad menor y la otra es que bien podrían haberse utilizado palitos simples pero no si se les dedica tiempo a hacerlos bellos tienen también una cualidad estética entonces eso también nos habla de lo especial que son las bebidas de cacao y las ocasiones en las que se preparan las bebidas de cacao entonces creo que resumen en ese sentido es por lo que digo que resumen muy bien las características de las bebidas tradicionales de cacao y pues no me queda más que darles las gracias vamos a tener después del video que vamos a ver un momento breve para preguntas para comentarios y vamos a ver ahora una película que hicimos aquí está Mauricio Garduño el cineasta con quien una de las personas con quienes hicimos este trabajo con el pues muy importante apoyo de los artesanos de Santa Cecilia Jaliesa